Tu nombre, en honor a esa noble y luchadora mujer Orgullo de mi Colombia y del César también Con todas tus puertas abiertas a la educación En sombras de mangos un día te forjaste, te vieron crecer Trayendo oportunidades a la comunidad Formadora de hombres con valores a la sociedad Once de marzo naciste, si a la juventud trajiste enseñanza De la mano de Dios hoy nada nos falta Soy consuelista y te llevaré Por siempre he grabado en mi alma Como en la cordeón caja y guacharaca Forjadora de maestros que son responsables Los padres cumplen su deber Que siempre se encuentran dispuestos para aportar Con valores de amor y respeto hacia los demás En tus niños está la riqueza, el futuro de nuestro país Tus padres están orgullosos que estudiaron aquí Eres ejemplo y grandeza como tu nombre inmortal Once de marzo naciste, si a la juventud trajiste enseñanza De la mano de Dios hoy nada nos falta Soy consuelista y te llevaré Por siempre he grabado en mi alma Como en la cordeón caja y guacharaca ¡Gracias!